Yo no quiero ni saber su nombre, solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre, solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel Deslizarme en su figura hasta hacerte enloquecer Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel Deslizarme en su figura hasta hacerte enloquecer